Les platicaba al principio del noticiero con respecto a la ley de vivienda, que sin lugar a dudas queda clarísimo que es violatoria de la Constitución y aunque digan lo contrario los señores legisladores del PRD, vulnera la propiedad privada en esta Ciudad de México. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Javier López Adame, él es diputado del Partido Verde Ecologista de México y él es diputado local, allá en la Asamblea Legislativa, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, muy preocupados, ya desde hace mes y medio nosotros veníamos con la cantaleta de esto que nos pretendían imponer, que es la plusvalía. Lo quisieron meter en la Constitución, lo echaron para atrás, pero tarde noche del viernes nos venimos enterando que en la Ley de Vivienda, en el artículo 94, pues nos las dejaron completita, ¿no? ¿Qué opinión les merece a ustedes como bancada, como Partido Verde Ecologista? Y, ¿se va a quedar, no se va a quedar, la va a publicar el jefe de gobierno o va a haber presión por parte de los legisladores para evitar que cometan este atraco? No, indudablemente se tiene que observar ese artículo. El día que se estaba votando, el diputado Zárate de la fracción del Partido Verde señaló que la posibilidad de que dicho término fuera inconstitucional, justamente porque no hay un antecedente firme respecto de lo que significa en la Constitución Federal, ni siquiera tampoco en la posible Constitución local de la Ciudad de México. Ahora, la realidad es que también se ha sobredimensionado la importancia que tiene, porque se importó un término que no es muy afortunado a la legislación, y es un término que utilizan los urbanistas ahora para, que lo utilizan más bien en la academia, pero no tiene una regulación específica y es por eso que ha generado tanta incertidumbre respecto de la seguridad de la propiedad privada. A mí me queda claro que no es de ningún modo la intención de la legislación de vivienda, ni tampoco lo era del proyecto de reforma constitucional. Pero, diputado Javier López Adame, el artículo 94 es muy claro, dice que el gobierno de la Ciudad de México deberá, así dices profesamente, deberá implementar todos los mecanismos que sean necesarios para recaudar o hacerse de la plusvalía, dice. Pero en otro de los artículos establece que la Ciudad de México será la beneficiaria de la plusvalía y se hará el reparto de esta plusvalía, ya sea con mejores obras o lo que sea. Es un término mal aplicado de algo que ya ocurre en la Ciudad de México. En la Ciudad de México las inmobiliarias ya participan en dos sistemas que son medidas de compensación o sistemas de actuación por cooperación, los que pagan servicios o impuestos adicionales a efecto de poder construir los precios que ya tienen. ¿Y por qué pagan recursos adicionales? Bueno, pues porque en realidad cuesta más para el gobierno poner servicios públicos para un edificio de cinco o un edificio de veinte pisos. Claro. Es decir, de lo que se está tratando es de importar un término que utilizan los urbanistas, mal hecho a la ley. Pero aparte, diputado Javier López Adame, en este artículo no está diciendo de que se van a cobrar derechos o un impuesto especial a aquellos que quieran construir o urbanizar un determinado predio. Lo que está diciendo es que la Ciudad de México deberá implementar todos los mecanismos necesarios para hacerse de la plusvalía. Y esto es clarísimo, no necesita interpretación. Una ley cuando necesita interpretación es porque está mal hecha. Y aquí de manera clara y es profesa, lo que están diciendo es que el gobierno de la Ciudad de México, si se publica esta ley, inmediatamente será copropietario de todos los bienes inmuebles que existan en la ciudad, ¿eh? No, no, no. Definitivamente no es así. Por eso te reitero que es un término muy mal aplicado para llevarlo a la reforma legal. En términos académicos les dicen mecanismos de captación de plusvalía y aquí se ha entendido hacia un atentado en contra de la propiedad activa que me parece que es un exceso y es un error, definitivamente. Lo que se pretende es algo que ya sucede, nada más que tiene que ser mucho más transparente y mejor regulado. El término es muy desafortunado y creo que sí debe de eliminarse precisamente porque, como tú bien dices, se presta a una interpretación errónea y que puede ser, en la opinión de muchos, de riesgo para el ciudadano, pero definitivamente no es la intención. Ahora, eso no quiere decir que eventualmente la idea de que grandes inmobiliarias puedan pagar recursos adicionales por los servicios adicionales que requerirá para el Estado poner servicios públicos para un predio que permite hasta 25 pisos, pues me parece que es algo que ya ocurre en todas las ciudades del mundo y que es así como se pueden financiar otras opciones de vivienda que no son precisamente listas de reforma 222, precisamente para que se cobre a los que generan un usufructo muy grande por el uso de predios de los que son propietarios, pero que requieren recursos adicionales del Estado para surtir de servicios públicos e infraestructura a toda esa infraestructura. Claro, que esa es infraestructura urbana y que debe estar perfectamente regulada y obviamente cobrado. Es un término académico de urbanistas que se intentó poner en la ley de manera errónea, que me parece que debe ser mucho mejor aclarado y regulado. Y dos, pues la ley de vivienda ni siquiera tendría por qué ser necesariamente el lugar adecuado para eso. Debería ser la ley de legislación en materia de desarrollo urbano, precisamente donde se prestan o no los permisos para construir y ahí poner adecuadamente los mecanismos a través de los cuales alguien debe pagar más por los servicios que va a requerir. Claro. Mira, yo siento, diputado Javier López Adame, que aquí hay una mano tramposa, que metió este texto para ver si era cola y pega y lo podían pasar y después irlo afianzando poco a poco. Pero la realidad es que está escrito de tal manera que no deja dudas de qué es lo que pretende. Carlos Marx, en su tratado del capital, vierte o implementa por primera vez esto de la plusvalía y hace la referencia en que la plusvalía es la ventaja que obtiene el trabajador al comprado o adquirir un bien con menos horas de trabajo. Y él hacía la similitud en cuanto a que para adquirir cualquier bien se requerían ocho horas de trabajo. Y si una persona, al trabajar cuatro horas, lograba obtener ese bien, tenía una plusvalía. Y a eso es lo que se refiere la plusvalía. Es un valor adicional. Exactamente. Es un valor adicional a lo que... Nada más que resulta que en esta... Pero a ver, el punto es que sí es una plusvalía que el gobierno de la ciudad disponga de infraestructura adicional alrededor de un predio, porque eso le genera valor al predio. Sí, pero ya lo está pagando el contribuyente con sus dispuestos, porque el gobierno de la ciudad de México, uno ni tiene capital propio, es decir, que él lo genere. Es dinero de los contribuyentes que tiene la obligación de bien administrar y regresarlos con bienes y servicios a todos los ciudadanos, porque esos bienes de valor los estamos pagando los ciudadanos. Pero en otras ciudades se pagan muy libre estos tipos de impuestos y el predio, en mi opinión, debería estar dividido en todo lo que debe o requiere generar. En la ciudad de México no pagamos una cuota por el servicio de limpia, porque aparentemente ya viene incluido en el costo del predial. Pero en todas las demás ciudades, y muchos de ellos latinoamericanos, como Bogotá, que tienen muchos mejores sistemas que el nuestro, están separados, se cobra por aparte. Es decir, vamos, el predial sí es un impuesto a la propiedad relevante, pero no es el único que existe, vamos, para financiar otro tipo de propiedades de interés social en las ciudades grandes. Lo que quiero decir con esto es que la plusvalía y la captación de plusvalía es un término técnico que han utilizado muchos urbanistas. Yo me reuní con varios de ellos para que explicaran cómo funcionan este tipo de sistemas en otras ciudades, como Brasil, y efectivamente es un término académico que resultó mal importado. Yo no sé si hubo una mala intención o mano negra, que a mí me parece que fue un error incorporarlo de esa forma, sin aclarar puntualmente lo que significa o lo que se quiere hacer. Entonces, y como tiene una carga ideológica el término, pues me parece que sí se ha interpretado de manera excesiva. Así que, esa es definitivamente mi opinión. Sí es inconstitucional, precisamente porque no hay un antecedente desde el punto de vista legal de lo que signifique. Entonces, sobre esa medida lo más óptimo que se puede hacer en este momento es eliminar y observar lo que ya dice el artículo 94 y esperar eventualmente a que tengamos una mejor regulación respecto de lo que ya se hace hoy. Claro, y que además en la misma constitución se establece la obligación de todos los ciudadanos del pago al incremento de la riqueza, que es el impuesto sobre la renta. No se puede establecer una doble tributación. Manejese como se quiera manejar, ¿no? No, no, en realidad sobre la propiedad o el valor adicional que le da a una propiedad particular los servicios que le pone el Estado. Creo que si hay que distinguir, vamos. Porque un predio en algún momento puede tener un valor, pero en la medida en que se genera demanda sobre el mismo y en la medida en que el Estado le pone servicios adicionales, pues incrementa su valor. Claro. Pero esto también se financió con recursos públicos, no solamente el predial. Es decir, la gente lo está pagando con impuestos generales. Sobre esa base me parece que hay determinados lugares, determinados... ...información útil para la... ...que podrían, por los usos que puede tener y que le puede permitir el Estado a ese predio, pues pagar más a fin de financiar otras necesidades sociales. Diputado Javier López Adame, ¿tú consideras entonces que esta ley no va a ser publicada? ¿No va a ser ley vigente? ¿Así como se encuentra, van a tener que cambiarla? ¿No van a afectar efectivamente...? La postura clara del gobierno del DF que si va a costar más caro no hacerlo, van a observar seguramente el artículo 94. Ahora de no hacerlo, pues ya existe porque el senador Pablo Escudero ya ha anunciado la acción de constitucionalidad y nosotros por nuestra parte de no hacerlo, pues también promaguaremos su debida derogación y una aclaración realmente a lo que consideramos que es la intención de este concepto que fue mal utilizar. Diputado Javier López Adame, te vamos a buscar la próxima semana para que le demos seguimiento si nos los permites a este tema y poder ahondar también en tu agenda si lo crees pertinente. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Me parece muy bien, yo estoy dispuesto a donde me invite, si es con gusto. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con el licenciado Javier López Adame, él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista Mexicano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y en pocas palabras, lo que nos dice es que la ley, así como fue aprobada, simplemente no la van a publicar. Ojalá que el jefe de gobierno lo entienda de esa manera y no nos vayan a dar el pisotón, ¿no? Porque si la dejan como está, mire, van a llover amparos a diestra y siniestra por todos lados. Los costos van a ser gigantescos y el malestar social se va a ver altamente incrementado. La cleptocracia va creciendo en esta gran Ciudad de México. Pareciera que el gobierno de los peores, de los más malos, está luchando por ser el peor y el más malo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. En serio, te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 0-1-800-422-5292 o harmonhall.com Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Píbelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado, www.camionesfaw.mx, utilidad para tu negocio, hechos en México, concesionarios en todo el país. La Universidad de La Guay tiene una oportunidad única para ti, en tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman...